La quema de la cuba, que nos han dicho eso, no entierro, quema de la cuba, pero la gente está acercándose hasta esa plaza del ayuntamiento para ver ese final de fiestas, aunque aún queda todavía un ratito, y nuestro compañero Fran, que creo que está desplazado ahí en esos momentos previos de este final. A punto está de salir estas cubas que llevan toda la alegría y toda la fiesta. De estos San Mateo 2011 van a llegar hasta la plaza del ayuntamiento. Vamos a quemar la cuba, porque es el último día de fiestas. Nosotros nos ponemos un poco serios, nos ponemos de luto, pero bueno, que la alegría sigue, y sobre todo siguen las ganas de que el año 2012 vuelvan unos San Mateos preciosos y espectaculares. Estamos con ellos. ¡Buenas! Hola. ¿Qué tal? Bien. ¿Cómo ha ido esta semana? Bien, toda fiesta. ¿Y por qué llevarla a cuba tú? Para ahora llevarla al entierro. Que eres de la Peña de la Unión, ¿no? Sí. ¿Y qué eres de ellos? El marchoso. El marchoso número uno, ¿no? Pues nada, felices fiestas. Gracias. Que se acaben bien, ¿vale? Vale, venga. Vale, vamos. Vale. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!